Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 279. ¿Cómo tomar decisiones? El cuarto principio, parte 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 Sé que estamos pasando una buena cantidad de días meditando en este tema, pero pocas cuestiones demandan más atención. Después de todo, se trata de cómo usas lo más precioso que Dios te ha dado, tu propia vida. Un segundo aspecto esencial a la hora de identificar tu llamado es que Dios suele redimir y utilizar nuestras experiencias dolorosas y debilidades. El texto que acabas de leer lo expresa claramente pasamos por experiencias de sufrimiento no solo para ser sanados por Dios, sino también para ser usados por Él. Es muy interesante que Mateo 5, cuando Jesús describe en nueve ocasiones que es ser un bienaventurado, la mayoría de las descripciones están asociadas con el dolor. El bienaventurado es pobre, llora, es humilde, tiene hambre, es perseguido, es insultado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nota algo, enseguida se nos informa que todos ellos reciben algo, es decir, estas personas no son bienaventuradas, llegan a ser bienaventuradas porque pasan por un proceso de sanación, son pobres pero reciben un reino, lloran pero son consoladas, tienen hambre y sed pero son saciadas. Son perseguidos, insultados y dicen todo tipo de falsedad contra ellos, pero se regocijan y se alegran. ¿Puedes verlo? Hay un proceso de sanidad hasta que llegan a ese estado de bienaventuranza. ¿Pero para qué pasan por este proceso de sanidad? ¿Qué dice el texto? ¿Para ser sal y luz, para ser capaces de producir un efecto transformador en las personas que lo rodean? Parafraseando a Robert Roberts, ser bienaventurados es poseer una clase de bienestar cuyo bienestar pertenece a otros a quienes uno afecta además de uno mismo. En otras palabras, el objetivo de Dios no es simplemente que lleguemos a estar sanos, sino que aprendamos a sanar. No es solamente que seamos libres de nuestro dolor, sino que recibamos una clase de sanidad que es capaz de calmar el dolor de otros. ¿Pero por qué experimentamos tan poco el consuelo de Dios? Porque nuestra tendencia es huir del dolor, es eliminarlo, es evadirlo, es buscar aminorarlo y no querer enfrentarlo. El problema es que para evitar el dolor buscamos salidas paliativas, pero no verdaderamente sanadoras. Como ha escrito Henry Nowen, continuamente intentamos apoyarnos en personas, o libros, o sucesos, o experiencias, o proyectos, o planes, esperando secretamente que esta vez será distinto y producirá sanidad. Pero no lo hacen, al menos no por mucho tiempo. Seguimos experimentando muchas clases de anestésicos. Nosotros seguimos buscando paralizadores psíquicos, pero solo logran eso, anestesiarnos, pero no sanarnos. Nos hemos acostumbrado tanto a este estado de anestesia, que nos da pánico cuando no hay nada ni nadie para distraernos. Si no tenemos un proyecto que concluir, un amigo al que visitar, un libro que leer, la televisión para mirar, o un disco que escuchar, o si nos encontramos completamente solos con nosotros mismos, nos acercamos tanto a la revelación que trae la soledad, Tememos tanto experimentar aquel sentido de aislamiento que todo lo invade, que hacemos cualquier cosa para volver a estar ocupados. ¿Pero qué es el consuelo de Dios? Déjame expresarlo de esta forma. El consuelo verdadero no es algo, es alguien. No es un concepto, una idea, o una palabra de aliento. El consuelo de Dios es encontrar tu fuente de gozo en Dios mismo. Es poder disfrutar a Dios en medio de tu dolor. Es poder apreciar el valor del Evangelio en medio de la tribulación. ¿Qué sucede cuando dejamos de huir detrás de pseudo-sanadores y lo experimentamos a Él en medio de nuestras situaciones difíciles? Somos consolados y tenemos algo para dar. La pregunta ahora es, ¿cómo quiere Dios redimir tu pasado? ¿Podría Él usar el consuelo que te ha dado en el pasado? ¿Cómo un elemento clave para dirigir tu llamado y guiarte a consolar a otros en el presente o en el futuro? En otras palabras, ¿cómo tus cicatrices pueden ser una brújula para mostrarte cómo Dios te puede usar? Para orar y meditar a lo largo del día. ¿Tienes que tomar decisiones? ¿Será que Dios puede usar tus heridas para dirigirte? Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolos sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales y a más recursos relacionados con el ministerio Cambios Profundos. Gracias.